Soy Emilio Guardián Romero, gerente corporativo de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad de la empresa Epiroc Perú USA. El tema que vamos a hablar hoy es metodología para la identificación de la tendencia al riesgo. El tema que vamos a revisar es un tema amarrado al comportamiento de los trabajadores. Es una herramienta denominada metodología para la identificación de la tendencia al riesgo desarrollada por Epiroc. Esta evaluación de la tendencia al riesgo se realizó en un periodo casi de dos años dentro de la organización de la compañía Epiroc cuando era un atlascoco. Los objetivos que se buscaron era identificar el nivel o el nivel de tendencia al riesgo.